Otro mito o realidad, tomar bebidas adulteradas, ¿puede ser letal? Sí, es peligrosísimo, peligrosísimo, o sea, mira, para que me entiendas, el rango de muerte del metanol, o sea, el alcohol que puedes tomar se llama etanol, y el alcohol adulterado se llama metanol, nosotros decimos que tiene la M de muerte, esa es la diferencia, ¿no? Etanol, metanol. El metanol es con lo que pueden adulterar las botellas. Características del alcohol adulterado, ¿no? Una de ellas es que sabe muy feo, sabe muy, muy feo, de hecho, no sé si se acuerdan ustedes de la época de la prohibición en los años 20 en Estados Unidos, bueno, ahí la gente, en Alcapón y todo eso, la gente le dio por destilar su propio alcohol en sus garages, y abrían ahí, por eso nacieron los spikisis, el spikisis es eso, es una puerta, es una clandestina, ¿no? Y de hecho también por eso nacieron los cócteles, porque era tan, sabía tan feo el alcohol que procesaban ellos, que por eso de los primeros cócteles que existieron fue el Manhattan. Entonces, bueno, esa es la historia de los cócteles, pero entonces, el alcohol adulterado número uno tiene un sabor horroroso, ¿no? Entonces nunca tomen algo que no les sepa bien, olvídense, puede venir hasta drogar. Pero la segunda característica es que con muy poquito alcohol adulterado te pones muy mal, muy rápido. O sea, te tomas dos copas y parece que te tomaste una botella entera. O sea, antes decían que le pusieron eter a los hielos. Es lo que te voy a decir, eso es un mito, ¿no? No existe eso. No, 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 el eter se solidifica a menos 116 grados centígrados, no hay forma de hacerlo hielo. Porque todos dicen eso. No. Seguro que le pusieron eter. El eter, ajá. Claro, para zafarte con tus jefes, ¿no? Más bien es el alcohol de mala calidad. Alcohol de mala calidad. ¿Tantes te vendieron alcohol de mala calidad? Eso sí, o sea, alcohol de muy mala calidad que tiene muchos congéneres, de esos alcoholes que te venden en las tiendas de autoservicio de 21 pesos el litro, o sea, señores, no se van a quedar ciegos, pero casi, ¿no? Pero entonces el metanol, el rango de muerte, donde ya puedes empezar a morirte con el metanol, son 30 mililitros. O sea, imagínate. Un shot, un shot, el vasito ese, son 45 mililitros. Bueno, pues medio vasito de eso de metanol. Ya con eso estás en rango de muerte. Y aparte, ¿qué es lo que pasa? Que el hígado lo convierte en un veneno. Y entonces te va mermando cosas en el ojo, te dejas ciego y te puedes morir, ¿no? Entonces...